El cadáver de un hombre quedó tendido sobre la carretera Chapala tras ser arrollado por un vehículo que escapó del lugar. El percance se registró a la altura de la colonia La Duraznera en el municipio de Tlaquepaque con dirección al Centro Histórico de Guadalajara. Cerca de las 10 de la noche del viernes, una llamada de auxilio a las líneas de emergencia alertó a las autoridades sobre una persona tirada a un costado de la carretera. Sin perder tiempo arribaron paramédicos de un puesto de socorro próximo y encontraron a un sujeto tendido a un costado de la cinta asfáltica. Los socorristas confirmaron que el sujeto contaba con al menos una hora de evolución cadavérica. Hasta el corte de la redacción de esta nota, ninguna dependencia de seguridad proporcionó datos sobre el responsable ni características del vehículo involucrado. El sitio fue acordonado en espera de policías e investigadores de la Fiscalía del Estado. Peritos forenses trasladaron el cadáver a las instalaciones del anfiteatro metropolitano. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna